Bueno, voy a hacer ahora otra canción que a mí me ha hecho sentir muchas cosas, a Juan Carmona y Juan, fue él el culpable de escuchar este maravilloso tema, esta canción, a veces reconocer enseguida y nosotros le hemos querido hacer nuestro pequeño homenaje y nuestra forma de hacerlo pitingueramente. A ver, vamos a ver, Juan. 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 Gracias.